...nos pasan cosas, pero depende de cómo te lo tomes, la emoción que tengas y después las repercusiones que tengas en tu vida, ¿no? Exactamente. Jesús Cruz, bienvenido, Chuy. ¿Qué tal, cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. No, de nada a ti, Chuy. A ver, platícanos un poquito cómo hay que lidiar con estas emociones o cómo hacerlas positivas. Perfecto, mira, las emociones, lo que tú sientes ahorita en el presente, se va a trasladar a lo que estés padeciendo físicamente en un futuro. Por ejemplo, hay un doctor que se llama el doctor Mercola, él maneja que el 85% de las enfermedades están relacionadas con las emociones. Imagínate, es un porcentaje altísimo. Y también otro doctor maneja que muchas veces una causa emocional no tratada en un futuro, como les comentaba, se puede convertir en una enfermedad crónica. Por ejemplo, en un libro de Luis Hay, que ya les había platicado, de tú puedes sanar tu cuerpo, ahí menciona una lista de enfermedades físicas relacionadas con una posible causa emocional. Que se puede controlar con medicamentos y siempre es bien responsable que sea atendido por un doctor, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí menciona que una presión arterial alta posiblemente es ocasionada por una cuestión emocional del pasado no tratada. Los cuantas personas, imaginémonos que todos nacimos con una mochilita, una backpack, que cada día que estamos viviendo le estamos echando ahí emociones, problemas, broncas. Llega un momento en que esa mochila pesa muchísimo y no somos capaces de dejarla o tirar lo que no nos sirve. Y es más, muchas veces cargamos lo que a mí no me corresponde. Me he hecho a cuesta las broncas de mi mamá, de mi papá, de mi hermano, del trabajo. Oye, pero ¿cuándo cargo realmente las mías? Lo que dicen cargar las maletas de otra persona. Exactamente. Entonces, qué bonito sería que yo pudiera cargar con mis propios asuntos. También alguien por ahí manejaba que es cierto que una emoción positiva, ya sea alegría, estar feliz, no me genera bloqueos. Entonces, lo único que me genera bloqueos son las emociones negativas, como la ira, el resentimiento, la frustración, el coraje. Todo eso me genera problemas físicos. Por ejemplo, dentro de este mismo libro menciona que posiblemente una causa emocional de los problemas estomacales es que tengo emociones que no he sabido digerir. Porque el cuerpo es una gran metáfora. Exacto. Imagínate, tú te estás pasando algo en tu vida y no lo has aprendido a digerir. O sea, no lo has asimilado. No, no es cierto. A mí no me puede estar pasando esto. No, no lo creo. No, 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 no. A mí no. Yo soy bien buena persona. Y como no lo asimilo, puedo generar problemas estomacales. Llámese úlcera, gastritis. Por ejemplo, estoy practicando con un grupo de personas en un taller de EFT. Una persona tiene colitis. Y esa colitis le fue originado por inseguridades desde la infancia. Entonces, ¿qué estamos trabajando con esa emoción? Vencer esa inseguridad. Porque él ya está trabajando con doctores, bla, 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 y no ha pasado nada. Yo leí este libro de San Su Cuerpo y ahí me dice también que, por ejemplo, las personas que tienen problemas de rodilla es precisamente porque cargan el peso tal vez de su familia o el peso, incluso aunque no sean los padres, no pueden ser los hijos, pero el sentir ese peso ocasiona problemas en la rodilla. Y como tú lo dices, es metafórico. Exactamente, por ejemplo, las rodillas, los hombros, los dedos están relacionados a lo que estamos cargando cosas que no nos corresponden. Es más, puedes llegar a ver gente que está como un poquito encorvadita. Y no necesariamente es por postura. Y no necesariamente es por postura, sino porque estamos cargando esa gran carga emocional. Y hay muchas técnicas de cómo empezar a liberar esta emoción. Oye, ¿y alergias? Nada personal. Me lo digo con alergias todo el tiempo. A mí ya me llovió con todo lo que dijo. Y no me contaron nada de ustedes. No me predisposieron. Por ejemplo, alergias están muy relacionadas. Yo te doy la pregunta, ¿a qué persona o a qué situación eres alérgica? ¡Meow! ¡Ah, caray! Eso te insurde en muchas alergias. Porque la gente piensa de que, ay, no, por el medio ambiente. El cuerpo es bien sabio. Me está protegiendo de algo o de alguien o de alguna situación. Entonces, por ejemplo, hay técnicas, por ejemplo, yo le recomiendo a las personas técnicas para empezar a cambiar, a hacer el switch de emoción negativa a emoción positiva. Porque también les hago la metáfora. La vida es como la televisión. Tú tienes el control remoto. Tú decides qué vas a ver. ¿Por qué siempre estoy viendo el programa que me hace sufrir? Yo decido. ¿Por qué mejor no le cambia a los chistes? ¿Por qué mejor no le cambia a los padres? ¿A con clase? ¿Le estoy viendo ahorita? Claro. Ahí está, lo buen nombre. Entonces, un tip para cambiar de canal, uno, fácil, es el ejercicio. Salgo a caminar, salgo a correr, es padrísimo ver en el bosque a tanta señora hermosa caminando. Hay hasta quien le agarra la motivación, ¿eh? Por supuesto. Que van siguiendo a... ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer, Choy, para esa dinámica, digo, sin extendernos tanto, nada más? Primeramente, como cualquier cosa, reconocer que tenemos algo que resolver. Porque lo primero que vivimos, igual en un proceso de duelo, es la negación. No, 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 reconozco, ¿sabes qué? Reconozco que tengo un problema emocional que no he tratado. Por ejemplo, otro tema es practicar yoga. La yoga es una excelente herramienta para liberar emociones. Otra puede ser la meditación. Otra puede ser, por ejemplo, las técnicas de EFT, que es la que soy practicante. O sea, hay N cantidad de herramientas para sanarse. Y una que no cuesta es ayudar a los demás. Entre más ayudes a los demás de forma desinteresada, más rápido va a ser el switch entre lo negativo a lo positivo. Qué hermoso es dar. Yo también le hago una pregunta a ustedes y a las personas del público. Cuando se despertaron por la mañana, ¿dieron gracias? Sí, yo siempre corro y paso por una iglesia. O sea, dar gracias es un gran motivador para cambiar del switch. Hay personas que nos levantamos en fría, ¡vá, vá, vá! Y ni siquiera me di gracias a mí mismo, gracias al Creador, gracias a mi esposa, a mis hijos. Hay que también ser agradecidos. Hay que dar para poder recibir. Entonces, también yo me he dado cuenta de que la gente sufre porque quiere. Porque hay muchas formas de cómo superar esto. Pero el chiste es reconociéndolo y trabajándolo y buscando personas que nos puedan apoyar. Yo quiero compartirles algo rapidísimo. Tengo la oportunidad de ir con unos chicos que no escuchan. Y que no saben escuchar. No, que no pueden. Que no pueden escuchar así. Y pongo coreografías, etc. Entonces, no escuchan la música. Entonces, a veces digo, ¡ay, mi día está bien apretado! ¡Ay, tengo mucho trabajo! Pues, es una hora a la semana. Y es ahora que va. ¡Wow! Aprendo tanto. Salgo retroalimentada. Salgo muy positiva. Entonces, en verdad, dedíquenle un poquito de tiempo a algo. Hay muchos lugares que están necesitando de ustedes en este momento. Y pues, no nos cuesta nada. No, y son gratis. Porque muchos pensamos que otra persona tiene que hacer lo que a nosotros nos corresponde. Yo creo que a nosotros nos corresponde hacer algo por nuestra propia comunidad. Pensamos, ¡ay, estamos en crisis! La crisis no es física. La crisis es emocional. Es mental. Entonces, estamos en crisis, pero seguimos trabajando. Seguimos dándole gracias porque tenemos un trabajo. Podemos apoyar. La gente piensa que apoyar es con mucho dinero. Con el simple hecho de aprender a aprender en la televisión. Y lo están viendo ustedes. Ya están ellas autoayudando. Porque pueden elegir otro programa, otra situación. Pero están eligiendo algo que los está motivando. Ya están ayudando. Claro, ustedes están ayudando a la gente que los está viendo en su casa. O simplemente despertarte en la mañana, salir de tu casa, ver al vecino y decirle buenos días. O a todos quienes encuentres en la calle. Claro. O por ejemplo, aunque no te conteste. Porque muchas veces somos bien fregones que decimos, no, es que yo saludo si me saludan. Si no saludo, no saludo. Pero, es más, tú le puedes hacer el día. Ahorita venía caminando aquí rumbo al canal. Y iba una persona así con la cabeza hacia abajo. Y le dije, hola, ¿qué tal? Buenos días. Y se le levantó así como que. Y la sonrisa. Ah, hola, buenos días. Entonces, ya por lo menos yo pienso que le hice el día a esa persona porque sonrió. Claro. Y también hubo una persona que iba pasando y ya venía en fregate y también dijo, hola, Dios. Y yo, acá, ¿qué tal? Ah, sí, hola, Dios. Entonces, fíjate, son cuestiones tan sencillitas para switchar de una emoción negativa a una emoción positiva. Y algo sumamente importante, filtrar los pensamientos negativos, ¿no? Eso es otro tema interesante porque cómo controlamos las emociones a través de los pensamientos y palabras. Dime qué palabras hablas y te diré cómo es tu vida. Así de sencillo. Muy bien. Tú y gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias. El poder de las emociones. Vamos a seguir trabajando con ello, por favor. Y pues, bueno, una emoción gratificante, deliciosa, rica, es cuando te consientes físicamente. Ah, claro.